8 de la mañana, 49 minutos, se cumplieron 4 años de la desaparición de Luciano Arruga. El joven fue visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador. Si bien hubo un cambio, un vuelco en la investigación en este último tiempo, los familiares y amigos volvieron a renovar el pedido de justicia. Luciano Arruga, de 16 años, desapareció el 31 de enero de 2009, luego de haber sido detenido y llevado al destacamento policial de Lomas del Mirador, donde según otros presos le dieron una fuerte golpiza. Tiempo antes de ser secuestrado, según denunció su hermana, los efectivos del destacamento le habían ofrecido a Luciano robar para ellos en zonas liberadas y al negarse a hacerlo, comenzó el hostigamiento y la persecución. Fue un proceso largo, durante 4 años nosotros hicimos un trabajo de hormiga que tenía que ver con esto, con hablar con nuestros vecinos, informarle en qué contexto desapareció Luciano, qué pasaba en este lugar. Y al principio sí, la verdad que recibimos, a ver, de parte de un grupo de vecinos nucleados en un foro de seguridad llamado Balomi, que fue el mismo foro que abrió este espacio, y muchos malos tratos de esos sectores, salían mensajes como que Luciano era un drogadicto que tenía 30.000 causas, que era chorro, que seguramente se había ido porque había tenido una discusión con su madre. Esta misma gente fue la que en un momento instaló que Luciano se había ido a Córdoba y la justicia empezó a investigar esa huida de Luciano a Córdoba. Acá hicieron mucho daño esas personas. Tuvimos que pelear contra ese discurso, nosotros éramos muy pocos, con algunos temores, porque empezaban a aparecer las primeras amenazas, y esta gente tenía un poco más de poder que nosotros y de llegada a los vecinos. La causa judicial tuvo muchas trabas hasta que ahora pasó al fuero federal. La justicia detuvo a un oficial bonaerense y ordenó excavaciones en el ex destacamento policial hoy convertido en espacio por la memoria. Y una de las situaciones es la preservación del predio, por eso está la Gendarmería custodiando, a los efectos que no se puede alterar la escena del hecho, digamos, donde se van a realizar las medidas probatorias. O sea, tengamos en cuenta que las medidas probatorias no son solamente tendientes a buscar cualquier indicio de un cuerpo, sino también a encontrar cualquier otro elemento que nos sirva de este lugar que funcionó como centro clandestino. Recordemos que la primera detención de Luciano es en esta casa, y si ustedes observan, esto es una casa, no hay ni una comisaría, ni una cárcel, y no contiene lugares para alojar detenidos. Sin embargo, Luciano estuvo detenido acá por lo que hablaba Vanessa, por la naturalización. La policía justifica esa detención porque no había lugar. Bueno, como no tenía lugar, lo alojaron en una cocina. Ahí lo tuvieron durante nueve horas, ahí lo golpearon, ahí lo torturaron, y ahí aparece la primera gran detención de Luciano, que es en el momento donde le aplican torturas, y es el primer elemento y el primer antecedente de la desaparición de Luciano, el 22 de septiembre del año 2008. Lo que se ve acá corresponde con algo que siempre planteamos desde la PDH, que al poder nefasto, el poder nefasto justamente es el que administra justicia para algunos, el que gestiona para algunos, el poder nefasto, el poder individualista, se le arma contra poder. Y si hay, en estos cuatro años han pasado cosas en el caso de Luciano, porque estos chicos que están acá, estos jóvenes, desde el dolor, Vanessa, Mónica, sus hermanitos, y todos los jóvenes que se han sumado, y los organismos, han construido este contra poder. Si uno lee cada una de las etapas por las que pasó esta causa, los movimientos que tuvo tuvieron que ver con la actividad de la familia, de la PDH, y por eso nosotros nos sumamos en un momento justamente para eso, para desde el CELF sumar fuerzas como organismo, y que esta causa pueda salir adelante, pueda tener algún tipo de respuesta.